Hablemos de motores. Esther Sancho Benambur, me inicié en el Enduro de Buenos Aires el año pasado y el día de hoy estuvo genial, vengo, le digo a mis amigos que tengo un aura porque voy muy contenta, realicé muchas cosas que tal vez muchas mujeres no lo hacen con ayuda de muchos amigos, gracias a Dios, pero me siento muy satisfecha de lo realizado el día de hoy y que este Enduro estuvo genial, estuvo la organización estuvo espléndida y muy bien atendidos, bueno viene mi hija, mi esposo, mi hijo y yo y amigos de Buenos Aires, yo tengo una serie F100 que todas podemos, siempre aparecerá un ángel que nos ayuda ahí en el camino y nos pega un empujoncito, nos sacan las motos pero a todas esas mujeres que quieren hacerlo y lo pueden hacer, hágalo, hágalo. Hablemos de motores.